Hola muy buenas chicos, estamos por aquí en un nuevo video de Grand Theft Auto V y en este video les enseñare a como sacar los joggers rojos y joggers negros lo que necesitaremos tener es la misión del centro de operaciones disputa laboral para tener los joggers negros tendremos que ser anfitrión y para tener los rojos tendremos que ser invitados un consejo que les puedo dar es que si no saben la ubicación de sus departamentos es que les coloquen un punto de interés como colocamos el punto de interés venimos a la parte del mapa y ponemos lo que es triángulo y aparecerá un punto de interés y ya una vez estando en la misión no nos aparecerán los iconos de las casas y con el punto de interés podremos saber donde se encuentran nuestros departamentos bueno, ya una vez que estemos en la misión colocaremos la dificultad en fácil bueno, ya una vez empezando lo que es la misión tendremos que salir de lo que es el avión y tendremos que ir a uno de nuestros departamentos yo por ejemplo tengo lo que es en mi segundo personaje los departamentos que están por aquí lo voy a seleccionar para ir le pediremos a nuestro amigo que solo nos siga y que no llame la atención de la policía y obviamente que no vayas al punto amarillo bueno, ya una vez llegando a su departamento verán que aparece el puntito azul lo que tendremos que hacer es acercarnos al puntito azul y nos vamos a suicidar justo en el punto azul nos suicidamos y vamos a tener que volver a entrar a lo que es el departamento ya que así si nos dejará entrar como pueden ver a continuación ya una vez ustedes eligen el departamento que ustedes quieran y nos vamos a ir a lo que es el armario cambiar ropa y vamos a lo que es a la parte de zapatos zapatos y le pueden poner cualquier tenis, botas que ustedes quieran yo por ejemplo le voy a poner unos tenis de tela primero le ponemos sin zapatos volvimos a salir y regresamos y ahora sí pueden elegir los zapatos que ustedes quieran yo por ejemplo le pondré los tenis de tela de color blanco y listo ya tendremos lo que es el conjunto aquí le pondremos el nombre que ustedes quieran yo le pondré joggers negros y listo ya tendremos lo que son los joggers negros para sacar los joggers rojos haremos básicamente lo mismo pero tendremos que pedirle a un amigo que nos invite y pues bueno chicos espero que les haya gustado este video y nos vemos en otros chao chao chau y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!